Música Por fin me voy a parar y voy a preparar la tarta porque esta tarta lleva una serie de preparativos que tiene que meterse en el congelador y tiene que reposar. Entonces vamos a empezar por lo que es la masa quebrada y os voy a enseñar como se forra el molde para que quede perfecto. De la receta completa, aquí está la masa quebrada y aquí el relleno. De todas maneras si deslizáis hacia arriba la pantalla vais a la receta original de Mercedes, de mi amiga Merceditas Bacquery, donde está explicado todo paso a paso. Yo soy un desastre mundial para los gramos y además me pongo nerviosísima cuando veo 2 gramos, 25 gramos, 22 gramos. Yo he intentado pesar todos los ingredientes como Mercedes lo pone, pero seguro que se me ha pasado un gramo, lo digo. Lo que intento es transmitiros tranquilidad. Es decir, no va a pasar nada si pesa, por ejemplo, en las yemas pone 23 mililitros de leche, yo le he puesto 25, no pasa nada. Yo no pienso que vaya a cambiar mucho la textura por 2 gramos, entendedme. Con un procesador de alimentos, con una picadora, yo voy a utilizar la mía, es un poquito pequeña, no sé si me va a caber todo, pero bueno, si no lo hago en dos veces o intento hacerlo como pueda. El que tenga Thermomix, por supuesto que lo haga. Yo es que me lleve la Thermomix a mi casa y no la tengo aquí. Entonces, voy a añadir la mantequilla y la harina. La harina y la mantequilla, la voy a poner con las manos, la tengo limpia por supuesto, ¿vale? Estoy temiendo que no me va a quedar bien porque es muy pequeño esto, pero bueno, lo voy a intentar. De todas maneras, así veis que también me equivoco yo, madre, que yo también me equivoco un montón. ¿Vale? Así, a golpecitos pequeños. ¡Qué torpe, madre! ¡Dios mío, qué bruta soy! Pero mira bien que ha quedado, ¿eh? ¿Ha visto? Es que no te digo. Esto, lo pico yo sí, yo sí. He picado lo que es la mantequilla con la harina, está así como tierra mojada, así. Y entonces le voy a añadir lo que es las yemas y la leche y voy a intentar hacer una bola. Ahora os lo enseño, ¿vale? Venga, os lo añado. La yema. Voy a picar, ¿vale? Para que se integre. Ahora no lo voy a meter tanto. Me lo voy a cargar. Leche, ¿vale? Y voy a picar. Hay que amasarla demasiado, ¿vale? Simplemente hay que ligarla. Yo voy a cogerla, la voy a ligar con las manos, ¿vale? Voy a cogerla, la voy a poner encima de la mesa. La mesa está un poquito, no está, yo imagino porque está la mantequilla o que me he pasado de los dos gramos eso de leche. Le voy a poner un poquito de harina aquí y voy a intentar extenderla para dar la forma del molde, ¿vale? Voy a usar los moldes desmoldables por culete que yo tengo. Voy a usar el mismo que ha utilizado ella en la receta. Ella, de todas maneras, pone recomendaciones y en vuestro molde es mucho más grande. Este es de 18 centímetros y tengo que forrar todo con la masa. Molde con un poquito de mantequilla antes de ponerle lo que es la masa, ¿vale? Con un trocito de mantequilla, con un pañito o con las manos, no importa. Estando limpita, lo mismo da. ¿Vale? Lo he hecho mantequilla por todos los sitios. La masa con un grosor, según dice la recomendación Mercedes, de 6 milímetros. Me parece un pelín gordo, pero yo voy a seguir las indicaciones de ella. Que ella ya la ha hecho, que imagino que ese grosor es por algo. Entonces voy a poner 6. Me acojono viva, lo siento. Voy a estirar, voy a cortar el círculo, voy a cogerlo con cuidadito, lo voy a meter dentro y luego voy a cortar una tira así alargada y lo voy a pegar por los laterales. Intentadlo grabar, pero también voy a intentadlo ponerlo bien, ¿vale? Circulito cortado. La paleta, ¿vale? Porque está blandita. Esta paleta es la misma que se utiliza para alisar las tartas. Con cuidadito lo pongo dentro. Voy a tirar una tira y la voy a poner por el lateral, ¿vale? Vamos a ver, un poquito de harina. Vamos a ver, un poquito de harina. Nada más que me pasa a mí. Se me ha quedado teléfono sin batería, un 1%. He podido cargar 7%. He puesto los laterales, como he podido, la masa la veo yo muy blandita, seguramente que me he colado con los líquidos y la he puesto más o menos. Dios, ni tan bonita como la de Mercedes. Ay, vamos a ver cómo me queda. Voy a intentar alisarla un poquito con las yemitas, ¿vale? Porque esta tarta, este molde con la masa esta tiene que estar en el congelador y se tiene que congelar. Quito los bordes por arriba, ¿vale? Para que me quede bonito por arriba, por lo menos. No sé si tiene que quedar así, es que no lo sé. Entonces, como en la foto de Mercedes se ve preciosa, pero claro, Mercedes me sale, me ha salido perfecta. A mí me ha salido como un mojón. Y voy a taparlo con un filtro transparente y va al congelador. Ella pone que 24 horas. Yo voy a esperar hasta mañana. Congelador, tiene que estar súper congelada la masa y el molde, ¿ok? Y mira, tengo todos los ingredientes pesados. Vamos a hacer lo que es la crema pastelera. Lo que es la tarta la tenemos en el congelador, no la vamos a sacar hasta mañana, pero la crema pastelera también tiene que estar bastante fría antes de meterla en el horneado. Así que vamos con ella. Mercedes, lo que es la crema pastelera, lleva nata para montar, ¿vale? Pero una amiga, Laura, también ha hecho la receta y ella le echó el creme fraîcher. Creo que se pronuncia así. Yo soy muy mala para el francés, lo siento. Ha dicho Laura, porque ella me ha dicho que ella ha notado una esponjosidad estupenda y total, como yo la he visto en el Mercadona, la he comprado. Os digo cuál es esta, mira. Es la nata fresca para cocinar. Esto es lo que voy a usar yo en vez de nata, pero podéis usar nata. He pesado la leche, le voy a añadir la nata, los 185 mililitros de nata. A ver. Chicas, oh, chicas. Yo le voy a poner dos cucharaditas de pasta de vainilla, ¿eh? Yo voy a ser generosa con la vainilla. Además, porque una chica, por los comentarios, me ha dicho que no me quede corta con la vainilla, que esta tarta está mejor con mucha vainilla. Y le voy a echar un poco de ralladura de limón, ¿vale? Medio limón. Nada, un poquito, ¿vale? Qué bueno rallado es. Jodio. Me encanta. Cazo al fuego y voy a calentar todo esto, ¿vale? Lo voy a monear un poquito para que se disuelva la natita. Y voy a calentarlo hasta que esté a punto de hervir. Cuando termine de hervir, vamos a seguir con la receta. Estos las yemas, el azúcar y la maicena. Y ahora voy a coger una batidora de doble varilla. El que no tenga batidora de doble varilla, que coja una varilla manual y lo monte un poquito, ¿vale? Simplemente para batir y que doble un poquito el volumen. Mira, ¿ves? Ha blanqueado las yemas un poquito. Y ahora, con mucho cuidadito, voy a añadirle la leche calentita. Como no quiero que se me cuaje el huevo, pues voy a utilizar la batidora a velocidad mínima para que se vaya mezclando. La batidora a velocidad mínima. Y voy a añadirle la leche. Mezcla el cazo y me voy al fuego con ella y sin parar de remover con la varilla, perdón, espesa. Cuando espese, lo retiro. Me voy a llevar teléfono. Lo tengo puesto a una temperatura bajita, ¿vale? Más o menos he puesto a 5. Esto va hasta 10. A temperatura bajita. Porque tengo el cazo muy lleno. Es mucha cantidad. Mira que es un cazo grande, ¿eh? Pero siempre sin parar de mover, por favor, ¿eh? Porque es que se pega al fondo. Tengo miedo porque este cazo siempre me pasa que se me pega un poco al fondo. Entonces tengo un poquito de miedo. Pero es que el otro es muy pequeño. Lo he hecho. Lo he pasado a una olla grande que yo tengo porque mirad cómo se estaba agarrando un poquito al fondo. No me fío un pelo de ese cazo. Como mono, pero se pega, vamos. Mira qué espesor está cogiendo. Más bonito. Está, además, tiene una súper sedosa. Me alegro de haber tomado la decisión de poner la nata fresca esa de cocinar que me ha dicho nada. Una bandeja así rectangular para que cuando yo pase la crema pastelera se enfríe más rápido. Entonces voy a pasar la crema pastelera al molde este para que se enfríe. La crema pastelera, un filtro transparente a pelo, ¿vale? Para que no cree la costra que crea tan fea por encima. Y lo voy a dejar enfriar. Cuando esté a temperatura ambiente lo meto en la nevera y hasta mañana. Ahora sí, ya, todo hasta mañana. Ya hemos terminado. Recopilación de todo lo que hemos hecho. Hemos hecho la masa quebrada, hemos forrado todo el molde, bien engrasadito con mantequilla. Y lo tenemos en el congelador. Hemos preparado la crema pastelera. Preparado la crema pastelera. La hemos puesto en un molde rectangular, también engrasado con un poquito de mantequilla. Y lo hemos cubierto a ras, para que no cree esa costra tan fea que pueda crear. Y lo tenemos a temperatura ambiente. Hace el filtro transparente, lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y cuando ya esté fresquito, lo metemos en la nevera. Las dos cosas frescas. Mañana lo vamos a hornear y vamos a ver si por la tarde lo podemos ver medio o medio. Vamos a seguir con la receta. Mirad, antes de empezar voy a precalentar el horno a 200 grados, ¿vale? Una vez que yo tenga el horno precalentado y en condiciones, voy a meter la tarta. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de meter la tarta? Si el horno esté calentado a 200 grados, voy a bajar la temperatura a 175 para hornear la tarta a esa temperatura. Tengo la masa quebrada en el congelador y la crema pastelera en el frigorífico. La crema pastelera a un bol. La tengo fresca del frigorífico. Y la voy a batir un poco con la batidora de doble varilla. Y con cuidadito. Ya la tengo cremosita. Y la voy a pasar al molde que lo tengo en el congelador. Voy a sacarlo y lo voy a llenar. Os lo enseño cómo quedaría. El molde sacado del congelador está helado. Mirad, ¿ves? Está helado. Voy a aplicarle dentro lo que es la crema. Con cuidadito. De que no coja aire. Aliso la superficie un poquito con la espátula. A mí me ha quedado bajo. Es decir, yo no sé si durante el horneado esto va a subir. Yo imagino que sí. Porque yo lo he hecho con las cantidades exactas. Aquí no me he pasado yo. Estamos para eso, para equivocarnos. Yo la verdad es que con mis vídeos y con mis stories yo lo que quiero es que vosotros veáis que aquí no hay trampa ni cartón y que me salen las cosas igual que a vosotros. Algunas veces bien y otras veces mal. Así que a mí me da igual. Bueno, he bajado la temperatura a 175 grados del precalentamiento de 200 grados y se va a llevar en el horno 90 minutos, ¿vale? Espero que salga bien. Si no, me parece a mí ajo. Está en el horno. Se ha hinchado. Se está abriendo. Pero a mí me da igual. Porque tiene un aspecto que te mueres. Está, para mí, precioso. Los 90 minutos, yo voy a apagar los horno ya. Y lo voy a sacar. Con mucho cuidadito. Lo voy a dejar enfriar a ver qué pasa cuando llegue esta tarde. Porque ya son las 2 y cuarto y me tengo que ir. Vamos a ver si cuando llegue nos ha ido. El resultado es horrorosa. Porque a mí lo que no había subido, es decir, ahí se ha quedado. Sí, ha subido pero ha vuelto a bajar. Y aspecto muy fea. La verdad, feísima. Olé. Todo hay que decirlo. Huele súper bien. Yo no voy a tocarla. Está caliente. La acabo... La dejé en el horno enfriar. Porque como me fui corriendo, pues la dejé ahí. La apagué y la dejé ahí. Lo que voy a hacer es dejarla enfriar. Lo voy a dejar enfriar aquí hasta que esté a temperatura ambiente. Que se pueda... Que esté fresquito a temperatura ambiente. Y lo voy a meter en el frigorífico. Y yo lo que voy a hacer es enmendarlo un poquito. Es decir, le cortaré un poquito por aquí. A ver si lo puedo arreglar. Y por lo menos que sea decente. Rico, riquísimo. Espectacular, ¿eh? Esto tiene que estar espectacular de rico. Pero bueno. Perdón. Pero el aspecto no queda muy bonita. Bueno, no importa. Es un poco rústica. Para arreglar la tarta. Porque yo como no me salga bonita. Como que... Esta es rica. Es decir, seguro que está muy rica. Pero la tengo que enmendar un poquito. Le he recortado un poco el borde. Y me lo he cargado. Evidentemente... El borde, pues no lo he arreglado. Lo he puesto para mi gusto peor. Entonces, se me ha ocurrido hacer con las claras que me sobraron un merengue. Y decorar todo el borde con una boquilla bonita y ponerle frutos rojos. Vamos a ver cómo queda. He intentado recortar un poquito. Me lo he cargado. Entonces, como lo que os he dicho antes. Entonces, voy a decorar todo lo que es este bordecito con un poquito, no sé si con merengue o con nata montada. Y le voy a poner... He comprado frutos rojos y verdes. Estoy de depresión total. Lo siento. Yo no puedo hacer una cosa que no me salga perfectísima que por culo de tía soy. Lo siento. Pero bueno, voy a intentar remediarlo. No os voy a enseñar más nada. ¿Cómo está quedando? No te digo yo a ti. Mi madre siempre lo decía. Hija, tu dinero no tiene, pero tiene un estilito que ni la presle. ¡Que ni la presle! Yo terminadita. La he puesto aquí, para que veáis que es mona. La mesa, por supuesto, no es la que va a llevar. Pero yo tengo esto preparado aquí siempre. Ya mañana lo meto... Yo meto en la nevera toda la noche y mañana le he hecho la foto. El escenario para hacerle la foto a la tarta. He puesto las nuevas cositas de la colección de Green Gay. Vamos a ver cómo queda la foto. Me encanta, me encantan... Me encantan esas cositas de Green Gay. Me encantan. Tiene pintaca total. Mirad, mirad, mirad qué rico. El momento del gran sacrificio. Tengo que probar la tarta y Dios sabe que no tengo ganas. Pero la voy a probar por todos ustedes. A continuación os diré cómo está, si buena o mala ¡Oh! ¡Oh, Maita! ¡Oh, qué buena! Esto está buenísimo ¡Oh, qué buena está! ¡Ay, Mercedes, qué buena está, Maita! ¡Ay, qué buena está! No me la voy a comer ahora, es que son las 2 de la tarde ¡Ay, Dios mío! La voy a guardar para después ¡Ay, qué buena está! ¡Qué buena está, qué buena está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!